Somos caliente Siento que tu cariño de a poco me lo van robando Siento que tu amor no tiene la misma fuerza de ayer Siento que el fuego de tus besos ya no me abraza tanto Dios mío, ¿qué será de mí si te llegara a perder? Vamos, quítame esta duda, no me castigues tanto Sabes que fuerte y tan grande por ti es mi querer Nada como tu abandono a mí podrá acabarme Dime que solo son temores y me amas como ayer Ay amor, amor, amor ¿Por qué siento tanto temor? Dicen que el corazón no engaña Y él me dice que te pierdo hoy Ay amor, amor, amor ¿Por qué siento tanto temor? Dicen que el corazón no engaña Y por eso tengo miedo yo Oh, 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 oh Vamos, quítame esta duda, no me castigues tanto Sabes que fuerte y tan grande por ti es mi querer Nada como tu abandono a mí podrá acabarme Dime que solo son temores y me amas como ayer Ay amor, 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 amor ¿Por qué siento tanto temor? Porque siento tanto temor Dicen que el corazón no engaña Y por eso tengo miedo yo Y con caliente Para bailar, para gozar Música Música CC por Antarctica Films Argentina